Si seguimos haciendo esta lucha, y si siempre nos estamos acompañando entre todas las organizaciones, el Banco Nación no se vende. El Banco Nación... El Banco Nación se defiende. El Banco Nación no se vende. No se vende. El Banco no se vende. El Banco no se vende. El Banco no se vende. Quiero decirles, además, que no hay ningún motivo para que el Banco entre en un proceso de venta o de privatización para después ser vendido. Ningún motivo. Es el banco más grande del país. Es el banco que tiene más de 2.000 sucursales en todo el país. Es el banco que tiene casi el monopolio de las exportaciones y exportaciones. Es el banco que tiene la red más grande de cajeros automáticos en todo el país. Y por supuesto, el banco que tiene más trabajadores bancarios condejados por la institución. Queremos un Banco Nación cada vez muy fuerte, cada vez más comprometido con la realidad del país, con las economías regionales y que sirva de apoyo a todos. Es el único banco que desde hace muchísimos años paga los sueldos y las contribuciones de los jubilados. Es el banco que atiende las organizaciones sociales cuando vienen con sus planes a reclamarse de atendidos. Ningún otro banco privado lo va a hacer. Esto es patrimonio exclusivo del Banco Nación. Así que no quiero hacerlo muy largo porque está así una jornada extensa. Les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado. Agradezco a todos los compañeros delegados de los otros bancos, a los trabajadores de la Supersal Televisión que también están acá. Nada más que decirles, gracias, gracias y a seguir en la lucha, compañeros.